Los vecinos de Alcobendas ya disfrutan de esta renovada galería comercial conocida tradicionalmente como el Mercado Grande. Unas remozadas instalaciones que ha alabado la presidenta de la comunidad, Esperanza Irre, aunque ha felicitado especialmente a los comerciantes como verdadero motor para salir de la crisis. Yo la primera campaña que me presenté fue con el lema El Norte también existe. Hicimos el metro, hicimos el hospital y aquí está el alcalde dispuesto a invertir 15 millones de euros en el centro de esta maravillosa ciudad. Y a esa decisión de los comerciantes nos sumamos la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, dentro del plan de fomento del pequeño comercio que estamos llevando a cabo en todo Madrid. Gracias a las obras se ha mejorado la climatización de las instalaciones, se ha puesto en marcha un nuevo sistema de protección contra incendios y se ha cambiado el sistema eléctrico y de iluminación. Asimismo las rampas en los pasillos y accesos han mejorado la accesibilidad a todos los públicos y las entradas ahora disponen de puertas y cierres automáticos. De esta forma se ha completado la modernización y puesta al día de uno de los grandes símbolos del comercio de Alcobendas.